Tengo recuerdos, se llama no soy yo, escucha, son los cubaneros, para ustedes, sus enjuáres, estamos en Jueves Salsero, para ustedes, Marco Antonio Sánchez, la gente hasta Toluca, es sabroso, es el pimiento, y sabor, ahora, se llama, los señor, escucha, ahora, por todo lo que eres tú, sabor, todo lo que eres tú, sabor, todo lo que eres tú, sabor, ahora, se llama, para DJ Gato, soy de Argentina, mi compadre, yo para Toro, macho, va a estar la Rusia, mi compadre Miguel Manzano, yo para los manapeles, el famoso Chico de la Rivera, siempre, siempre, mi compadre, el pato de San Felipe, ahora, todos los manapeles, los chulos del alto, abrazo, mi compadre, el pato de San, que los tiempos, toda la gente de San, Felipe, no lo debe, son mis Cali, por Chica Roser, ya presente, cachagua, creativos del 0, extraño, escritos cóndor, cristalitos bonsai, este tema para Marley, cachagua, sabroso, son los cubaneros, todos los chulos, se llama los chulos, por lo que eres tú, a ti, ahora, para el Toro Nacho, de Topiquejo, ahora, 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 ¿qué tienes tú? oh, 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 para el Toro Nacho, de Topiquejo, para el Toro Nacho, de Topiquejo, para el Toro Nacho, de Topiquejo, para todos los machos, Topiquejo, para Garo, Garo, Bicatlán, Erick El Chino, las placentes, Susan Juárez, Juan Israel, Juan de Corderos, sonidos Reyes Z, y el Pato de San Felipe, ahora, para el Toro Nacho, expresión solidaria, con ese muéganos, todos los chulos del alto, Don Luis Ayjado, es famoso, tal, con la sanción Tux, familia Díaz, esa noche, el Piazco, y ahora, sabrosito para gozar, noches que vivimos, sin a los doñitos, están haciendo cáncer, mi compadre, los amigos, los borruchitos locos, el famoso Chino de la Rivera, el famoso Danone, la de Huehuetoca, con el Estafreo, el Dicino, el Dicino, el Dicino, y 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 el Dicino, escucha, para Miriam, que te voy a vivir, y quédate, noches que vivimos, sin a los doñitos, dice con la voz de ardilla, porque la flor, un capullo, si el sonido, es un orgullo, que se piche es party, para que cuando cae un granizo, y la tierra se deshizo, nuestro amor se hizo, y amor cae, amor, 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 que te voy a vivir, uno que te goa, el Dicino, para el Dicino, que te voy a vivir, para Barym, y el Dicino, y la tierra se deshizo, y la tierra se deshizo, entonces se rompieron, Los toñan, los toñan Que vale Tampo el García Para Susan Juárez Para el Chimpa Que te escucha esa papalota tras cara Que brindemos Por todo lo que tienes tú Oh, oh Para el Chimpa Toda la gente de San Tonica Susan Juárez César Kevin Hernández Oh, oh Todo lo que me da Soy de Lucas Con el Miguel Hidalgo Trago el Distrito Federal Ánimo, vale Escucha Creativos del Salvo Claro Cosmos Grecios, Blanco, Furby Traviesos Y el Templo Ahora Para la Chica de San Tonica Para el Vampiris Y su amor Adelisa Pequeños Perm regrets Libertad Sio Pequeños Y su amor Talen El Tipo players No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no